¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. El día de hoy les traigo un nuevo video de top que no hacía desde hace tiempo, y es que con la nueva temporada y el pase de batalla que me parece buenísimo, el día de hoy su amigo de confianza, el Tedo Ego, les trae todas las skins del pase de batalla ordenadas de peor a mejor. Así es amigos, tomaremos en cuenta el diseño del skin, los colores, los estilos que son muy importantes. Al final también les dejaré una tier list para que ustedes mismos puedan hacer su propio top, y cómo se ven dentro de Fortnite. Ya sabes que tengo una lista completa de muchos videos para el nuevo pase de batalla, así que te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que no se te olvide. Ya sabes también que te puedes suscribir al canal con la campanita activada, para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Como siempre agradecer a mis suscriptores que siempre comentan en cada video. Muchas gracias a todos ellos por el apoyo, y no olvides que tú también puedes comentar para que salgas en futuros videos. Por último, si te compras el nuevo pase de batalla o cualquier otro cosmético de la tienda, por favor, me ayudarías muchísimo si colocas el código más humilde, el código Tedo Ego. Es el mejor apoyo que tú me puedes brindar, amigo, y no olvides enviarme tus capturas comprando con mi código por mis redes sociales, para poder saludarte en un próximo video, y tampoco te olvides unirte a nuestro servidor de Discord para mucho más contenido. Sin nada más que decirte, empecemos con este video. Cabe aclarar, amigos, que todo este top es en base a lo que yo pienso, es mi opinión personal, puede que a ti te guste mucho o menos la skin, y de todas formas te invito a que compartas tu propio top aquí abajo en los comentarios, que estaré como siempre leyéndolos y dando corazoncitos. Pero empezamos de una vez el top del nuevo pase de batalla, y en el puesto número 8 tenemos al viajero de la tormenta. El skin que ven en pantalla, chicos, se desbloquea en la página número 5, y en sí lo que es la skin no me parece mala, el diseño es un tanto raro, los colores son un poco complicados de combinar, tiene un segundo estilo llamado apagón, donde el traje se vuelve completamente negro, y de seguro recordarán ese estilo, ya que este skin se filtró en la última actualización de la temporada pasada, y eso también le bajó un punto, porque en cierta forma ya conocíamos la skin. También tiene un estilo muy interesante luchador de la tormenta, donde se coloca el casco para que al menos la skin se vea más interesante, y en general el viajero de la tormenta es una skin normalita, obviamente no es el mejor del pase, aunque se filtró este spray que están viendo en pantalla, donde podemos ver que tendrá un nuevo estilo blanco, así que esto puede ayudar mucho a esta nueva skin. Pasamos ahora al puesto número 7 con la skin Indiana Jones, es la skin secreta de esta nueva temporada, que ya no es tan secreta que digamos, está basado obviamente en las películas de Indiana Jones, el diseño y la skin como tal me parece que están bien, pero creo que debieron meterle mucho más estilos, como algunas fotos que están viendo en pantalla, a lo mejor en esta segunda página, que aún Fortnite no ha mostrado, se oculta un segundo estilo, pero en sí estamos hablando a primera vista, tal vez para todos aquellos que sean fanáticos de esta película, les encantará la skin, pero en mi opinión para hacer una skin secreta, está algo sencilla y debieron meterle, aunque sea un segundo estilo. Eso sí, el gesto incorporado me parece muy bueno, y esperemos que con las próximas actualizaciones, la skin mejore mucho. Pero pasamos ahora al puesto número 6, con la skin Adira. Se desbloquea en la página número 3 del pase de batalla, el diseño como tal de la skin me gusta mucho, en el primer estilo los colores son perfectos, para sacarle bastante provecho, y también tiene un estilo de accesorios llamado Elite, donde podemos ver que se coloca su armadura, está muy bueno el estilo, y también tenemos otro estilo de color llamado Espía, aquí la skin se vuelve mucho más colorida, en mi opinión me gusta mucho más este segundo estilo, también se puede colocar la armadura, para que la skin se luzca mucho mejor, me hubiera gustado que tuviera más estilos, más colores, para sacarle más combinaciones, es por eso que la coloco en este puesto, ya que siento que tiene muy pocos estilos, para la skin que es, aunque en un futuro recibirá este estilo, como de una mascarilla, pero que tampoco es que cambie mucho la skin, y pasamos ahora al puesto número 5, con la skin de Malik, más conocido también como Ozuna, se desbloquea en la página número 6 del pase de batalla, la skin a simple vista se ve muy fachera, tiene muchos detalles y colores, para sacarle bastante provecho, un dato interesante, es que la capa de la skin, no se le puede quitar para nada, así que obviamente no puedes utilizar capas como mochila, lo bueno es que Malik, nos trae una serie de estilos, para personalizarlo a nuestro gusto, se le puede quitar las gafas, se le puede cambiar el color de la armadura, y también el color de la capa, esto hace que la skin se vea mucho mejor, con las combinaciones que hagamos, así que por mi parte me parece, una excelente skin para llevarla, en esta nueva temporada, pero pasamos ahora al puesto número 4, con la skin Sabina, es la skin que ven en pantalla chicos, se había filtrado hace varios meses atrás, en la encuesta, de hecho tengo un video, de las próximas 140 skins, que llegarán a Fortnite, así que te lo dejo aquí arriba, en una tarjetita, por si gustas verlo, la skin como tal, me parece muy bonita, tiene buen diseño, buenos colores, para sacarle bastante provecho, se le puede cambiar, el estilo de peinado, lo cual está buenísimo, es una de las primeras skins, que veo que se puede hacer eso, y también presenta, otro estilo de color, es el que ven en pantalla, un estilo completamente rojo, también siento, que a la skin le faltó, muchos más estilos, como los anteriores, que hemos visto, pero esperemos, que los próximos estilos, de las recompensas adicionales, estén buenísimos, para utilizarlo, durante toda la temporada, pasamos al puesto 3, con la skin de Chaz, la skin personalizable, de esta nueva temporada, tiene demasiados estilos, de cabeza, brazos, piernas, puedes customizarlo, a tu manera, la skin siempre se verá genial, aparte, lo que viene siendo, la skin base, lo que te entregan, en la página número 1, la skin así, ya se ve muy bien, puedes hacerte, una infinidad de combos, con todos los estilos que tiene, así que, en mi opinión, me parece que está excelente, de las mejores skins, de todo el pase de batalla, y comenten, si le gustaría que haga, un video de combos, con cada uno de los estilos, que puede estar, muy interesante, antes amigos, antes de pasar, con los dos últimos puestos, si has llegado, hasta esta parte del video, quiere decir, que te está gustando, así que por favor, te pido que te suscribas, ahora mismo, con la campanita, activada, para que no te pierdas, ninguno de mis próximos videos, pasamos ahora, al puesto número 2, con la skin, la primera skin, de todo el pase de batalla, la skin como tal, es muy bonita, es muy colorida, puedes hacerte, bastantes combinaciones, además, que tiene, cuatro estilos diferentes, solo que aquí falta uno, que sería la de color celeste, que si no me equivoco, la agregarán, en la próxima actualización, pero sus demás estilos, también están muy interesantes, tenemos este, que sería, alta costura sindical, y tenemos este otro, que sería, alta costura neón, además, que se puede cambiar, el emblema de su atuendo, lo cual hace, mucho más personalizable, así que esta, sería una de mis skin favoritas, de todo el pase de batalla, y pasamos ahora, a lo que es para mí, la mejor skin, de todo el nuevo pase, que sería, el mítico Darth Vader, obviamente, la skin llegaría, en esta nueva temporada, el diseño me parece, increíble, está excelente, y muy bien hecho, aunque no lo crean, también le puede sacar, bastante provecho, con combinaciones, ya sea con picos, mochilas, salas deltas, camuflajes, estelas, con un sinfín de cosas, puede que tú seas, más o menos, fan de Star Wars, pero no puedo negar, que la skin se ve, increíble, dentro de Fortnite, lo único, que sí me decepcionó, fue la sartén de Darth Vader, pero de esto, estaremos hablando, en un futuro video, y finalmente, este sería, mi top personal chicos, en el puesto número 8, tenemos al viajero, de la tormenta, en el puesto 7, Indiana Jones, en el puesto 6, Adira, en el puesto 5, Malik, en el puesto 4, Sabina, en el puesto 3, Chaz, en el puesto 2, Evie, y en el puesto 1, Darth Vader, y también, aquí estaría, mi tier list final, recuerden que todo esto, es en base a lo que yo pienso chicos, pero de todas formas, les dejaré la tier list, en la descripción, para que ustedes, puedan hacer su propio top, pero bueno chicos, esto ha sido, mi top personal, y todas, mis skins favoritas, del nuevo, pase de batalla, recuerden que ustedes, también pueden dejar, su propio top, aquí abajo en los comentarios, que estaré como siempre, leyéndolos, y dando cuerdoncitos, si este video te gustó, o en general, te gusta mi contenido, por favor, te pido de todo corazón, que utilices, el código más humilde, el código de Doego, esta, es la mejor ayuda, que ustedes me pueden dar chicos, no saben, cuánto me apoya, tan solo colocando, este código, recuerda, que no es necesario, que compres algo, con tan solo ponerlo, ya me estás ayudando, un montón, y desde ya, agradezco de todo corazón, a quienes lo utilizan, no olvides dejar, tu poderoso like, suscríbete, para llegar, a los 18 mil suscriptores, y si activas la campanita, sería mucho mejor, y los saludos especiales, del video, por parte de Discord, son para, Winter, Verdi, 3400, Álvaro, Remastered16, Arias, Ciura, y por parte de Instagram, Oliver, Diego Yanarico, y José Antonio Mercado Cordero, quienes son los cracks, que me han enviado sus capturas, comprando con mi código, muchas gracias, de todo corazón, por ese gran apoyo, y recuerda, que tú también, me las puedes enviar, por mis redes sociales, y ahora también, por Discord, donde siempre, siempre, estoy respondiéndolos, a cada uno de ustedes, y por último, no se olviden, de seguirme en TikTok, donde últimamente, estoy muy activo por ahí, pero bueno chicos, muchas gracias, por estar aquí, como siempre, un día más, en este humilde canal, y nos vemos, en un próximo video, chau. Chau.